Así, la música sabrosa hoy Escucha lo nuevo de lo nuevo De Grupo Jalabo Oye Oye las tropetas Si señor Y va de nuez Oye Así comienza la rola Oye pero que sabor Escucha la historia Viene Viene sabor Dices alumnos con procesador Para todos los latosos Barrio de Santiago Y vagos locos Razas locas siempre con tics Pasión Latino Oye El abandonado Escucha la cumbia perrona Dice Dice no por presumir Ni mucho menos Agandallar Y agandallar Dice pero mis venas Llevo El sonido pasión latino Porque siempre Pone lo mejor Eso Son música sonido Son música sonidera Lo dice el gordito del sabor Pero que sabor Hasta San Juan Axingbo Bailamos chiquito Cuando quieras chiquito Cuando estoy Ya llegó Florecita Cruz Al record Toda la gente De Tizayuca Hidalgo Si señor Estado de México Oye Oye lo nuevo De lo nuevo El abandonado Dice salud Hasta San José Para el sonido Magia Sonido Azteca Sonido Chicano Sonido Sensación Sonido Proyecto Uno Lo dice el gordito Del sabor Oye Pero que sabor Tizayuca Pasionazo Perron De putazo Pasión Latino Estos saludos Desde Tizayuca Hidalgo En México Lo dice Florecita Cruz Oye Escucha la cumbia Perrona Lo nuevo De lo nuevo A tu amor Hoy voy Solo y sin Oye que sabor Si siempre Dice No venimos En tren Ni mucho menos En coche Solo venimos A apuñar El chingón De la noche Toda la organización Pirata del sabor En México Y USA Y la clave del sabor Sonido Nueve Dos Pasionazo Perron De putazo Pasión Latino Otro cachito Otro cachete Oye Saludos para Francisco Juárez Y señor Oye la cumbia Perrona Dice conquistador Manda un saludo Para mis primos Para ese Bernabé Y su esposa Erika Dice Ahí se para Hermosa Judi Lo dice José Huerta Hasta San Juan AXINGO Puebla Oye la cumbia Dice A tu amor Venga saludos Para la familia Andrés Romero Ajá Y sin la vida El San Juan Y sin la vida Si siempre es Bailan los chamacos Siempre con sonido Pasión latino El fanático de los sonidos Big Romero El fanático de los sonidos Y sin la vida Sabor 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 Pasionazo Perron Al recordar Pasión latino Solo buena música Hoy con sonido Pasión latino Otro cachito Otro cachete Oye Tiene sabor Dice luces Blancas Luces de colores Llegaron tus fieles Seguidores Todos los bajos Locos Esa noche Apoyándote Smiley Dice Venga Para Félix Jogi Rolas Martins Groya Pagos Bill Joy Viper Guillo Güero Torero José Y los que faltaron Siempre con quien Pasión latino Oye Oye Que sabor Dice No mire Al lado A tu amor Miren de frente Que ya llegaron los niños Sonideros La familia mexicana Barrio 17 Aquí presenta Racionazo perro Pasión latino Pasión latino Con mi cariño Sin pato estoy Caminando Y estoy solo Recuerda Recordar Recordar Que el amor Recuerda Dice cuando te sonido Dice cuando te sueño Y te sueño Porque te amo Y siempre te amare Siempre Te amare Maxi te amo Con mucho Amor Lo dice José Huerta Hasta San Juan Alcingo Bailamos Chiquita Dice Cuando quieras Chiquito Ahí se para La reina Sonidera Ana Karen Martínez Oye que sabor Se va la cumbia Hay nada más Damas y caballeros Bienvenidos hoy En este